Bienvenidos a mi guitarra cristiana, suscríbete. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad, por su conveniencia, por necesidad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad, por su conveniencia, por necesidad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que se siente solo, que busca estar, hay falsos amigos que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que dan amistad. Amigo en el mar, amigo del hombre que dan amistad. Que encontre un amigo En quien puedo confiar Amigo en la escuela Amigo en el mar Amigo de donde se siente solo Que gusta estar Hay falsos amigos Que la amistad Por su conveniencia Por necesidad Pero Jesucristo Es mi amigo fiel Que día tras día Vive los problemas Del que está con él Mi amigo es Jesús Es mi fiel compañero Me brinda amistad Y el amor verdadero Lo quiero, lo quiero Personas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Que lo quiero, lo quiero Si vos te amamos Sin discriminar Pero cuando falla el amigo Ya no amamos Ya no amamos paz Mi Cristo existiese Es el mismo pensar No había una sola persona En la tierra Al que pudiera amar Mi amigo es Jesús Mi amigo es Jesús Es mi fiel compañero Me brinda amistad Y el amor verdadero Lo quiero, lo quiero Las horas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Las horas que paso En su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto Me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Si hablamos de amigos Les quiero contar Que encontré un amigo En quien puedo confiar Amigo en la escuela 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 Que se siente solo Que busca estar Hay falsos amigos Que dan amistad Por su conveniencia Por necesidad Pero Jesucristo es mi amigo fiel De día tras día y de los problemas de que están con él Mi amigo es Jesús, es mi fiel compañero Me brinda amistad Y el amor verdadero lo quiero, lo quiero Son las que paso en su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto me gusta decir Que lo quiero, lo quiero Decimos que amo Y discriminar Pero cuando falla el amigo Ya no amamos paz Y Cristo existe, es el mismo pensado No había una sola persona en la tierra a quien pudiera amar Mi amigo es Jesús, es mi fiel compañero Me brinda amistad Y el amor verdadero lo quiero, lo quiero Las horas que paso en su compañía Son las que prefiero Y por eso en mi canto me gusta decir Que lo quiero, lo quiero, lo quiero Comparte este video de bendición en tus redes sociales Y el amor verdadero lo quiero, lo quiero